Luego de nombrar como su coordinador estatal a Jaime Adrián Chicato Alonso el partido Encuentro Solidario, está estructurándose de nueva cuenta en Quintana Roo, ya sin considerar a su antecesor Encuentro Social, que adquirió por su parte carácter de representativo local cuando apenas sobrevivió a los resultados mínimos en la pasada contienda electoral, por lo que ya no fue tomado en cuenta en la renovación general que se realiza y pueda convertirse en un próximo partido nacional. De acuerdo a lo comentado, aun cuando el INE no les ha entregado nombramiento como nuevo partido Encuentro Solidario, ya adelantó su conformación de cuatro primeros comités municipales en la entidad, Otón Pompeyo Blanco, Bacalar, Solidaridad y Benito Juárez, y en ese sentido el nuevo coordinador estatal aseguró que muchas personas de la clase política del Estado se han mostrado interesadas en participar, aun cuando en su primera elección deberán contender de manera individual. Ahora estamos en los estados trabajando para conformar las estructuras territoriales y ejecutivas del partido en formación que se llama Encuentro Solidario. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en eso y yo pienso que para más tardar a fines de, a mediados de febrero, ya debemos de tener la estructura territorial, o sea los comités municipales, de hecho ya avanzamos, tenemos cuatro comités municipales ya conformados con sus estructuras, Otón Pompeyo Blanco, Solidaridad, Bacalar y Cancún. Entonces ya estamos en eso, me ha llevado mucha gente de la clase política del Estado, pero la verdad nosotros no queremos caer en lo que criticamos, de que sea más que lo mismo. El coordinador estatal con algunos meses para preparar su primera contienda electoral de participación, declaró que serán aliados del gobierno estatal, según para apoyarlo políticamente, en tanto, aún no deciden si la estructura de Encuentro Social en los estados podrá incorporarse a esta nueva propuesta. Mira, ese es un tema que se va a definir, lo van a definir los que tengan el Encuentro Social en los estados y la Dirigencia Nacional de Encuentro Solidario. Bueno, 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 con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Héctor Belló.